Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves ya trece de mayo para el año dos mil veintiuno. ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que llegues a ver este video, este programa, pues estamos contentos porque este es un día a la vez a través de OVM Radio, la primera emisora digital con la audiencia global que acompaña a nuestros oyentes con programación veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Y estamos transmitiendo nosotros en este momento desde la ciudad de Little Rock en Arkansas, pero también nuestra emisora en este momento está transmitiendo para Expolite desde el Double Tree, el hotel y centro de convenciones en la ciudad de Miami al frente del aeropuerto internacional de Miami. Ahí está este hotel que por muchísimos años, muchos años, ha sido la sede principal para una de las convenciones más grandes de literatura, de música y bueno, de todas estas conferencias cristianas. Así que estamos contentos porque Miami tiene muchísima gente de visita en este momento y allí en el Double Tree hay muchas personas reunidas. Entre ellas, nuestra linda OVM Radio, que están en el BUD 1017, desde que comenzó Expolite esta mañana, no han parado de entrevistar cantantes e invitados especiales. Si de casualidad estás en la ciudad de Miami y si dentro de tus planes está visitar este fin de semana Expolite, le recuerdo que estamos allí en el BUD 1017 desde hoy hasta el domingo. Son cuatro días de muchísima música, lo último en literatura, los autores llevan sus libros, sus novedades literarias, los cantantes presentan su música, hay conciertos, hay conferencias, hay talleres y este año con todo el protocolo de seguridad para poder albergar en un mismo lugar a tantas personas. He visto algunos videos y veo la gente muy tranquila, muy relajada, usando sus tapabocas. Sabemos que hay varias estaciones donde pueden parar para colocarse desinfectante de manos, así que qué bueno que puedan pasar unos días maravillosos. Es la primera vez desde que está Expolite, que yo no estoy allí presente, la primera vez me siento rarísima de no estar allí, pero creo que está bien para la situación que estamos viviendo de pandemia, creo que hago mejor trabajo en este momento desde aquí. Así que nada, quería invitarles a que recuerden que Expolite va a estar hasta el 16 de mayo, sobre todo los que viven en la ciudad de Miami, así que por allá pueden pasar. Hablando de Miami, ha estado lloviendo, siempre que se hace Expolite, llueve. Es como, aunque lo cambien de mes, que ha habido algunos momentos donde se ha cambiado de mes, no sé por qué a los que vienen de visita les toca lluvia. Y Miami ha tenido algunos aguaceros este día, esta tarde algunas probabilidades de lluvia, mañana también hay un 60% de probabilidades de lluvia. Hoy tienen una temperatura de 82 grados, 73 esta noche, con un 40% de lluvia en lo que resta de la noche. También mañana, con la temperatura más cálida, 82 grados, 73 la mínima, y algunos aguaceros que estarán acompañando a la capital del sol, que está pasada por agua en este momento. En Orlando también la tarde está nublada, 73 la temperatura actual, esta noche baja 66. Mañana van a tener un día con sol, 82 será la máxima, y mucha gente, me imagino, que se prepara para visitar Orlando, Florida, los parques de Disney, que ya han abierto y que están poco a poco retomando, cada vez con menos, digamos, exigencias, el tema de la pandemia. Ya acabamos de ver una noticia de último momento, que la CDC está incluso recomendando que a los que ya estamos vacunados en la totalidad, no necesitaríamos usar tapabocas al aire libre. Esto es una noticia que acaba de salir, pero como todo lo que ha pasado con la pandemia, tenemos que escucharlo y estar bien seguros de que eso funciona. Porque ustedes saben que la misma CDC ha echado reversa en muchas de las noticias que han dado. Al principio decían que no, que los niños no iban a necesitar vacunas, que ellos no eran portadores del virus, que no lo iban a pasar a otras personas, y ahora acaban de aprobar las vacunas para menores de 12 años, de 12 años en adelante. Entonces tenemos que tener cuidado porque están en este momento mucha información se pasa, que sí, que no, que sí, que no, y ahí pues estamos nosotros y la salud de nosotros. Así que yo sí creo y considero que aunque estemos en pandemia, aunque ya estén relajando algunas ciudades las medidas, nosotros tenemos que ser cautelosos. Dios nos enseña a ser sabios y prudentes, así que yo sé que cuando tú vayas a salir, tú vas a saber en qué momento tú tienes que protegerte, especialmente cuando hay bastantes personas, cuando estás en un lugar cerrado, tienes que tener todavía cuidado porque el hecho de que tengas tus vacunas puestas no quiere decir que no te va a dar COVID. Eso lo hemos venido comentando en nuestro programa para que la gente no se vaya a desubicar, ¿no? El hecho de que tengas vacunas y ahora me meto a un concierto y me voy sin protección, no. Puede ser que tú también puedas tener COVID. La diferencia que hace de estar vacunado es que probablemente el COVID, si nos da, no nos va a mandar de pronto a un hospital y morir. Pero sí vamos a tener que lidiar con algunas cosas que trae esta enfermedad que es terrible, entre otras cosas. Tatiana, te saludo acá desde Arkansas. Nuestra emisora principal está en Miami, pero estamos transmitiendo desde casa. Seguimos trabajando desde casa. Te mando un abrazo hasta Nueva York. Tatiana Bravo, reporta sintonía desde Nueva York. Y también otro abrazo para oyentes que están como Alex Lozano, que está mandándonos saludos desde su bella Honduras. Un abrazo para todos los catrachos. Gracias por reportar sintonía. Qué lindo que estás con nosotros. Igual que Rosita Díaz desde Miami. Cabuya Giraldo desde Bogotá, Colombia. Está también Crisandy Rosero desde Miami. Sandra Torres Galvis desde Bogotá, Colombia. Tenemos a Sandra Susana desde Orlando, Florida. Y bueno, tenemos muchos oyentes por acá, así que ya después les daremos su buen saludito. Pero bueno, vamos avanzando. Hoy el versículo del día está en Miqueas. Miqueas. Unos dirán que nunca han leído la Biblia, dirán eso con qué se come. Miqueas es una parte importante de la Biblia, pero como no la has leído, pues no te has enterado. Pero yo acá amablemente te lo voy a decir. Miqueas 6.8 dice lo siguiente. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ahí está la respuesta. No hay que darle más vueltas al asunto. ¿Qué es lo que Dios espera de todos sus hijos? Lo voy a repetir. ¿Y qué es lo que demanda Dios de nosotros? El Señor demanda de nosotros practicar la justicia, amar la misericordia y andar en humildad. Ser humildes. Mira, tres buenos consejos en esta tarde para que los pongamos en práctica. Qué bueno que Dios espera eso de nosotros y nosotros tenemos una gran tarea porque muchos de nosotros quizás no somos justos, muchos no somos misericordiosos y muchos de nosotros no somos humildes. Andamos como si fuéramos, como si estuviéramos elevados, no caminamos con los pies en la tierra y eso no es bonito. El mejor ejemplo de humildad lo hizo el mismo Jesús aquí en la tierra, que siendo el hijo de Dios, el hijo del rey vino a servir, no a que le sirvieran. Y no andaba con guardaespaldas ni protegido por su seguridad. Él andaba entre toda la gente. Era una persona súper humilde. Así que qué bueno que tengamos ese buena recordatorio hoy y que no se nos olvide que tenemos esas tres cosas. Las voy a repetir. Dios quiere que seamos justos, misericordiosos y humildes. Tres cosas para tener en cuenta de aquí al resto de la vida que nos quede. Porque obviamente esto es para poner en práctica. Hoy es 13 de mayo para el año 2021 y les quiero contar que este programa hoy es patrocinado por Yali, quien te ayuda a arreglar tu crédito. Damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador. Yali está con nosotros a través de OVM Radio y nos dice que si necesitas saber qué tan dañado está tu puntaje en el crédito, te puedes comunicar con ella. Yali te puede ayudar al 305-600-8656. Repito, 305-600-8656. También si tienes problemas de crédito con préstamos estudiantiles, pagos tardíos, ejecuciones de hipoteca, pérdidas de auto, por mencionar algunos problemas de crédito, Yali te puede ayudar. 305-600-8656. 305-600-8656. Y me gusta el eslogan que ella tiene. El crédito no es solo un número, es tu carta de presentación. Y sí, señores, la carta de presentación de mucha gente para conseguir trabajo, para buscar hasta un lugar donde rentar, te chequean el crédito. Así que a todos nos conviene tener nuestro crédito bien arregladito. Le mandamos un beso y un abrazo a Yali, que patrocina a partir de hoy nuestro programa. Y qué linda que nos da esta oportunidad de restablecer nuestro crédito. 305-600-8656. Este anuncio es válido solamente para los residentes y ciudadanos en los Estados Unidos. Bueno, vamos siguiendo y vamos avanzando. Para los colombianos, hace un par de horas se dio una noticia y es la muerte del Gordo Benjumea. El Gordo Benjumea para los colombianos, pues, lo recordamos desde nuestra niñez, porque fue un excelente actor, un gran director de cine, fue una persona que hizo mucha obra también comunitaria, apoyaba las obras sociales que se hacían en Colombia, trabajó de la mano con grandes de la televisión que ya no están y se le va a recordar siempre por ser una excelente persona. Él tenía problemas de diabetes, aparentemente estuvo complicándose su salud cada vez más y murió el día de hoy el reconocido Carlos Benjumea o el Gordo Benjumea, como le conocíamos los colombianos, que descansa en paz y sobre todo paz para la familia, porque él ya está durmiendo, dice la palabra, pero los que sufren obviamente son los que quedan en vida y su familia, sus hijos, así que mandamos este saludo para la familia, oraremos por ellos y también por todos los que estén de luto. Antes de irnos con nuestra oración, que por supuesto es muy importante en nuestro programa, quiero contarles que ayer tuvimos, para los que no tuvieron la oportunidad de conectarse, en Historias de Impacto a un colega de la radio, un periodista colombiano, caleño, él se llama Iber Marino y estuvo compartiendo conmigo estas historias de impacto, contándonos su experiencia tras haber recibido en dos ocasiones riñones nuevos, nuevos, trasplante de riñones, nos contó las cosas difíciles que tuvo que pasar, compartió con nosotros cómo aprendió a agradecer y a valorar su milagro y hoy cómo es su vida y cómo sirve a Dios, no solamente a través de la radio cristiana, sino también llevando un mensaje de salvación a muchas personas que no conocen de Dios. Así que gracias a Iber por haber estado con nosotros, el video de Historias de Impacto está en nuestro canal de YouTube, de OBM Radio, o también aquí en Facebook Watch, puedes buscarlo para que veas el testimonio poderoso de nuestro querido Iber Marino de origen colombiano. Para el próximo miércoles, no se pierdan, nuestro programa de Historias de Impacto va a estar sorprendente. Es una historia que a mí en lo personal me impactó muchísimo y me puse en la perseguidora para conseguir esta persona y ella aceptó la entrevista y doy gracias a Dios. Este caso salió en las noticias hace apenas unos meses, por lo menos unos tres mesesitos, donde una madre joven con ocho meses de embarazo le dio COVID, le tuvieron que acelerar el parto a través de una cesárea, tuvo una cesárea, le salvaron a su bebé y a esta chica se le complicó el tema de la salud con el COVID y a los ocho días de haber nacido su bebé, ella murió. Mañana, la próxima semana, perdón, estará con nosotros la señora Sara Díaz, madre de Joana Jiménez, esta jovencita que salía en la televisión, veíamos las fotos en el día de su baby shower, con su esposo, con sus otros dos hijos y tan feliz por la llegada de su bebé, sin tener ni siquiera pensado por su mente que un día se contagiaría de COVID y llegara hasta el punto tan grave de morir. Ella no alcanzó a conocer a su bebé, ya que cuando le practicaron la cesárea, ella estaba muy grave de COVID. Así que hoy día, Sara Díaz, la madre de Joana, se ha quedado a cargo de este bebé. Ella lo está criando. Hoy el bebé está cumpliendo tres meses y desafortunadamente nunca conoció a su mamá. Es un caso muy triste y toda esta historia nos la estará narrando la señora Sara Díaz desde New Jersey, acá en los Estados Unidos, donde tendremos nuestro próximo contacto de historias de impacto. No se lo pierdan. Vamos a orar. Padre, yo te doy infinitas gracias por este día que nos has permitido vivir. Gracias porque ya prácticamente en algunos lugares es la noche, ya es hora de descanso. En otros todavía tenemos algo de sol, algo de horas para disfrutar. Señor, pero la verdad que todos aquí te agradecemos la vida. Te agradecemos que podamos hoy contar esta historia, que podamos estar acá vivos. Mucha gente ya no está entre nosotros. Mucha gente acaba de morir. Mucha gente está despidiendo a sus seres queridos. Dios mío, y nosotros estamos acá. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos esperanza. Hoy queremos orar por todos los que sufren, por todos los que están de luto. Señor, yo quiero orar por todas las personas que han perdido sus seres queridos el día de hoy. Hoy nos unimos a la familia del señor Benjumea, de Carlos Benjumea, señor que murió el día de hoy en Colombia y que ha dejado, me imagino, un legado, una tristeza también entre sus seres queridos, compañeros, colegas, amigos. Señor, yo creo que todo el mundo en Colombia tiene una anécdota con este hombre maravilloso, un actor increíble y una persona muy graciosa, muy simpática, que nos hizo reír muchísimo a los colombianos en nuestra niñez. Que descanse en paz el gordo Benjumea, pero ahora pedimos por su familia para que encuentren consuelo y para que puedan llevar este luto, señor, que no es fácil. Cada día que pasa se siente la ausencia de las personas que hemos perdido y hoy queremos orar por todos los que estamos de luto, todos los que estamos recién enterrando a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, madres. Señor, ayúdanos. Señor, hoy cumple tres mesesitos el bebé, señor, que no alcanzó a conocer a su mamá. Esa enfermedad terrible que es el COVID se la llevó y no le permitió a este bebé conocer a su mami ni que lo alimentara ni lo cargara, señor. Esta madre dejó tres hijos, señor, y ahora su abuelita la está ayudando, señor. Hoy oramos por esta historia tan triste, por la historia de Sara, señor, que está a cargo de ese bebé que en vez de ser abuela se ha convertido en madre de este pequeño, señor. Te pedimos mucha fuerza para Sara, mucha fuerza, señor, para el esposo, para el viudo. Oramos muchísimo por sus otros dos hijos que deben estar extrañando a esa preciosa madre. Dios mío, también oramos para que tú le des fuerza a ese bebé que crecerá sin conocer a su mami, señor, pero que estará rodeado de amor, del amor de su abuelita, el amor de su padre, de sus hermanos y de la familia, señor. Oramos por este bebé que hoy cumple tres mesesitos. Quita de él los cólicos porque sabemos que está sufriendo de cólicos. La leche le ha caído pesada. Ha sido una situación muy complicada. Yo te doy gracias que me has permitido acercarme a Sarita, señor, y que hoy ya nos tenemos cariño y venimos ya más de un mes largo hablando y apoyándola yo en esta situación difícil que ella está pasando. Oramos por ella para que tú, señor, le consueles en la muerte de su hija. Debe ser muy triste perder a una hija. Debe ser muy triste perder a una hija embarazada. Debe ser muy triste pasar lo que ella está pasando, señor. Así que dale fuerza, dale ánimo, dale finanzas, porque sabemos que la situación ha estado un poco complicada desde que su hija murió. Señor, hay algunos problemillas legales que están pasando y queremos, señor, que tú tengas misericordia de esta familia. Señor, y oramos por todos los que están de luto, todos los que hoy están con la carita triste y el corazón arrugado, señor, porque han recibido esa noticia de la muerte de un ser querido. Oramos para que tú les des consuelo y para que los ayudes, por supuesto, en este proceso. También queremos orar por todos los enfermos. Señor, yo oro en este momento por todas las personas que están delicadas en su salud. Llámese cáncer, llámese COVID, llámese cualquier enfermedad, padre. Oramos para que tú levantes, si es tu voluntad, señor, a cada persona que hoy está moribunda, que hoy está al borde de la muerte, señor. Conocemos varias personas que están graves en un hospital. Te pedimos por ellas, señor. Tú conoces su salud, Tú conoces lo que ellos necesitan y Tú eres el único que puede cambiar ese diagnóstico de muerte por un diagnóstico de salud y de vida. Señor, oramos por todos los enfermos, oramos por todos los enfermos de COVID, oramos por todos los que están conectados a un ventilador, todos los que están en este momento al borde de la muerte. Padre, ten Tú de ellos misericordia y también de sus seres queridos, porque no es fácil ni estar en el hospital al borde de la muerte, ni ser el familiar de una persona gravemente enferma. Ten piedad y ten misericordia. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y queremos orar por los doctores, enfermeras, por todo el equipo médico en todo el planeta que trabajan con pacientes de COVID. Oramos para que Tú les sigas ayudando, para que esta pandemia desaparezca, para que el virus desaparezca, señor, con vacunas o como sea, pero que se vaya y nos dejen paz, señor. Es mucha gente la que ha muerto, es mucha gente la que está sufriendo de esa terrible condición, señor, que es el COVID-19. Oramos, pues, por sanidad para todos nosotros. Seguimos orando por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Señor, las cosas no están fáciles. Hay una guerra civil en este momento. No han dejado de disparar misiles, no han dejado de atacarse unos a otros. Nosotros oramos por todos los familiares de personas que perdieron también sus seres queridos. Oramos por la gente inocente que está allí, señor, que viven allá en Jerusalén, en Tel Aviv, en cualquiera de estas ciudades que están en peligro en este momento, señor, con esta guerra que ha habido. Y también por toda esa rebeldía que hay en el mundo, señor, porque así como en Colombia, allá también los jóvenes son los que están en la calle quemando casas, quemando carros, causando tanto desastre, Dios mío. Ayúdanos a salir adelante de todas estas situaciones difíciles que viven nuestros países. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y ahora yo quiero orar en este momento por estas personitas que tengo acá en cadena de oración. Oramos por María Victoria. Ayer le colapsó un pulmón. Está muy delicada. Estamos muy preocupados por ella. Ella es la tía de mis hijas. Seguimos clamando por sanidad, señor. Levántala en el nombre de Jesús. Y no permitas que la muerte siga rondando su habitación, señor. Dale la oportunidad de ella conocerte, de acercarse a ti antes de llevártela. Te lo pedimos con todo el corazón. Oramos por Juanita, su única hija. Por su nieto que está sufriendo de que su abuelita lleva más de un mes en el hospital, señor, allí en Bogotá. Oramos por Elena López y su espalda. Oramos por Sara, Valeria y el problema que tiene de ovarios, la inflamación, todo este proceso. También por Florencia, que tiene problemas de intestino. Por Valentino, que tiene una discapacidad, señor, que le atormenta su vida. Oramos por Laurita y su rodilla, señor. Ha tenido muchísimo dolor. Ella necesita, aparentemente, trasplante de rodillas. Oramos por esta cirugía, señor, que es pesadísima y muy dolorosa. También quiero orar por todas las mujeres en embarazo para que tú las protejas del COVID, señor. Es muy triste los casos que vemos de mujeres embarazadas con COVID que están muriendo. Señor, ten misericordia y permite que cada vez lleguen más lejos esas vacunas y más personas tomen conciencia de vacunarse. Y también quiero orar hoy por Michael, este jovencito, señor, de 27 años que vive en las calles de Miami, metido en las drogas, en el alcohol y no ha podido salir de ese vicio terrible, señor. Ni se deja ayudar y sí tiene a su mami siempre con el corazón en la mano, señor. Oramos por Michael para que tenga un encuentro personal contigo, para que alguien toque su corazón de tal manera que este joven pueda salir de las drogas y del alcohol y dejar la calle, señor, y pueda volver a vivir como un muchacho decente que es como un hijo tuyo, padre. Clamamos por la vida de Michael y de todos los jóvenes que están en las calles, en las drogas, en las pandillas, en la pornografía, en cualquiera de estos vicios horribles, señor. Sácalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos con todo el corazón. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias que me acordé de orar por Michael porque me comprometí con su mamá para orar por él y se me había olvidado. Y algo por allá hoy me acordó y gracias que podemos orar por él porque es muy triste una mami tener a su único, a su hijo en las calles. ¿Tú te imaginas saber que tu hijo duerme en la calle, que se tapa con cajas, que está con cartones, que no se deja ayudar, que se escapa de los lugares donde lo han querido ayudar? Es muy triste. Es muy triste, muy doloroso para esa mami. Y bueno, oramos para que Dios le haga el milagro de sacarle a su hijo de las drogas y lo regrese a casa. Ese sería un milagro maravilloso para nosotros compartir acá en el programa. Así que Diosito, tú sabes que es nuestro anhelo que ese joven salga de las drogas y logre dejarse ayudar, Señor. Para ti no hay nada imposible, nada imposible es para Dios. Creemos en eso, yo lo creo y creo en los milagros. Yo soy un milagro y yo creo en los milagros que Dios hace. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Así que si Dios se encuentra con ese muchacho, con todo gusto lo saca de las drogas. Pero hay una cosa que impide que eso suceda y es que Dios no obliga a nadie a nada. Tiene que ese muchacho dar ese paso de fe. Ahora, lo importante es que él esté lúcido, que no esté con efectos de alcohol y droga para poder tomar una decisión porque mientras esté bajo efecto de marihuana, de crack, de cocaína o de lo que sea, es muy difícil que un joven pueda tomar la decisión de que sabes que ya no quiero más droga. Ha sucedido, pero no es tan común. Así que seguimos orando para que esto ya pueda pasar. El reloj nos recuerda que faltan ya cinco minutos para las seis de la tarde. Les quiero recordar que OVM Radio en este momento y por los próximos días hasta el domingo está transmitiendo en ExpoLit 2021. Sí, señores, el evento se canceló el año pasado por la pandemia, pero este año se fueron con todo bajo el lema Revive porque obviamente en medio de la pandemia muchas personas perdieron sus sueños, perdieron sus esperanzas, perdieron su salud, perdieron su trabajo, perdieron la economía, perdieron al marido, perdieron a un hijo, perdieron a un padre, a una madre. Hay casos de tantas personas que perdieron hasta cinco y seis miembros de una sola familia con el COVID. Con estos tiroteos horribles que ha habido que han matado familias completas, la situación está difícil. Así que el lema de Revive es básicamente recordarnos que con la ayuda de Dios todo es posible y que siempre con Dios hay esperanza. Eso es algo muy lindo porque con Dios siempre hay esperanza. Algo que vemos ya muerto y seco, Dios lo revive porque Él es Dios y para Él nada es imposible. Brindo por eso. Esto es agua, ¿ok? No es agua ardiente, es agua, agüita. Porque se me seca la garganta y me da, me alborota la tos. Bueno, también quiero decirles, bueno, más adelante les digo esto, pero por ahora vamos avanzando. Hoy terminamos nuestro devocional, duramos un trimestre con Él y yo creo que aquí los que estuvieron conmigo todo este trimestre conectados, pues aprendimos una sola cosa y es que a Dios le interesa que tú y yo ayudemos a los necesitados. Ese es el lema de este libro, ayudar a mi hermano más pequeño, ayudar al prójimo y mi prójimo es el que está aquí al lado mío. Puede ser un vecino, puede ser alguien de mi familia, mira este caso de esta mamá que estamos hablando. O sea, no necesita ayuda esa señora, por supuesto que necesita ayuda. Pobrecita, como dice Cabullita, es una pesadilla para él, para la familia porque ese muchacho cuando no tiene droga él debe estar angustiado de andar en la calle, qué comer, anda con un celular que su familia le paga, su mami le paga y todos los días llama a su mami. Imagínate la angustia para saber y preguntarle a ese hijo dónde estás, comiste algo hoy, no, debe ser una cosa terrible. Así que ayudar y estimularnos, ayudar a los demás es lo que en resumen nos deja este devocional que hemos tenido durante todos estos días. hoy cerramos con el título estimularnos, estimularnos a las buenas obras. Tenemos que prendernos, tenemos que llamarnos, hay que pellizcarnos, a veces nosotros estamos pasivos y el mundo no está para que estemos pasivos. Las cosas que están sucediendo en el planeta no necesitan personas pasivas, necesitan personas activas, chispas, pilas, esa gente que diga aquí estoy yo, para qué soy útil, a ver Dios mío, en qué te puedo servir, te pongo y te ofrezco mis talentos, a ver, en qué puedo servir, soy bueno para cocinar, soy bueno para cocer, soy bueno para trabajar, en qué puedo servir. Servicio siempre podemos hacer, no saquemos más disculpas porque yo sé que la pandemia no podemos visitar hospitales, no podemos ir a la cárcel, pero sí podemos orar, sí podemos hacer cosas por ellos, incluso si no nos dejan entrar a la cárcel podemos dejar las cosas en la puerta, que alguien lo entre, hay maneras de llevar cosas a los hospitales, quizás no nos dejan subir a ver a los enfermos, pero nosotros podemos llevar lo que necesiten y dejarlo allí en el hospital, hay muchas cosas, incluso teniendo las mejores motivaciones e intenciones y creyendo que estamos al lado de Dios y de la bondad, trabajar para el Señor puede ser difícil y muchas veces desalentador, cuánta gente aquí ha servido a Dios en algún momento y se han cansado, se han sentido así como digo yo alicaídos, entristecidos, como que han visto que ha sido en vano la obra que han hecho, bueno yo quiero decirles que hoy Dios tiene palabra para esas personas, la tristeza y el dolor de nuestro mundo son reales y esa es una de las razones por las cuales nosotros necesitamos estar activos, Jesús ejemplificó este tipo de comunidad solidaria con sus discípulos, rara vez enviaba a personas solas e incluso cuando eso ocurría pronto volvían a reunirse para compartir sus historias y renovar sus energías y ánimo, Jesús nunca fue un llanero solitario, Jesús nunca anduvo solo, Jesús andaba siempre con sus discípulos, Él siempre los estaba alentando, orando por ellos, hablándoles, enseñándoles y como dice hoy aquí nos mandaba de pronto a que hicieran algunas tareas o lo que tuvieran que hacer pero pronto volvían y se reunían y estaban siempre ayudándose unos a otros en casi cualquier tarea, causa, proyecto, un grupo de personas que trabajan juntas pueden lograr más que todas aquellas personas que trabajan solas, Dios en su palabra incluso dice que dos son mejor que uno y lo dice obviamente para el matrimonio, es mejor que un hombre esté casado que una mujer esté casada a que estén solos, ¿por qué? porque dice ahí mismo la palabra porque dos se pueden ayudar porque dos ganan más porque dos si a uno le da frío el otro lo calienta porque si el uno está deprimido el otro lo levanta entonces acá estamos viendo que es mucho más efectivo cuando trabajamos en equipo que cuando trabajamos solos es una bendición poder ayudar y ser parte de una iglesia de un grupo de un ministerio de una asociación de un club que ayude a las personas y lo podemos hacer allí todos tenemos roles que podemos desarrollar hay gente que tiene un rol buenísimo para enseñar hay otros que son buenísimos para hablar hay otros que son buenísimos para limpiar y cada uno de nosotros en nuestro rol y en los talentos que tenemos podemos hacer un gran grupo como cuerpo de Cristo eso lo dice Romano 12 del 3 al 6 y es que en todos los casos tenemos roles completamente diferentes que desempeñar cada uno de nosotros podemos aportar lo mejor de cada uno pero lo hacemos de la manera en que podemos influenciar yo pongo mi parte tú pones la tuya pero si nos unimos todos podemos entonces hacer más cosas si bien los resultados son importantes cuando procuramos hacer lo correcto los resultados se relacionan con la gente y su vida a veces tenemos que confiar en Dios para los resultados cuando trabajemos para aliviar la pobreza para proteger a los vulnerables para liberar a los oprimidos y para defender a los que no tienen voz veremos poco regreso pero tenemos la esperanza de estar trabajando para una causa mucho mayor y obviamente inevitablemente será victoriosa tenemos que tener eso en cuenta sobre todo en este tipo de trabajo a veces ni nos dan las gracias por lo que hacemos a veces no tenemos ningún tipo de reconocimiento y está bien porque aquí dice la palabra que aunque se demore y aunque no veamos el fruto de lo que estamos haciendo si recogeremos en su momento y si será reconocido todo lo que tú y yo hagamos acá en la tierra será reconocido en el cielo así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe por eso se nos llama alentar literalmente a infundir coraje a los demás vivir fielmente a la vez dichoso y difícil nuestro Dios de justicia y nuestra comunidad de justicia son nuestro mayor sostén y la razón por la que invitamos a los demás a sumarse así que bueno si tú eres de los que pertenece a un grupo estás sirviendo eres voluntario eres una persona que siempre está pensando en ayudar a los demás pues te felicito porque vas por buen camino ahora si eres de las personas que tiene el anhelo pero no te has animado a hacerlo bueno ojalá que después de haber escuchado todo esto que leímos durante este trimestre hayas podido llegar a la conclusión de que cuando pase la pandemia o cuando ya puedas salir o te sientas un poquito más seguro vas a empezar a servir mira la cárcel necesita gente que vaya a orar por ellos en los hospitales hay gente que necesita que oremos cuando pase la pandemia gente que está en la cárcel tienen familia necesitan comida hay tantas cosas que podemos hacer así que ojalá que esto nos quede a todos como una buena misión el reloj ya marca las 6 de la tarde 4 minutos estás escuchando un día a la vez a través de ovm radio somos una emisora ay dios mío me quiere fallar mi gargantica somos una emisora digital con audiencia global y estamos súper contentos de acompañarte en esta tarde noche depende de donde estés por allí conectadito intenso sol se conecta Raquel también se conecta Mari Muñoz desde Barranquilla Colombia Margarita desde Coral Spring dice bendiciones mi amada Claudita entrevistaron a Fer esta mañana si entrevistamos a Fernando esta mañana Fernando es en el programa que hago por las mañanas en la radio es Fernando es un guía turístico colombiano que vive en Jerusalén y lo tuvimos en nuestro programa la mañana invitado porque obviamente él nos estaba hablando de los conflictos y de todo lo que está pasando en este momento en Jerusalén todo lo que está pasando en la Tierra Santa y la verdad que tenemos que orar mucho por Jerusalén mucho por Israel mucho por la Tierra Santa la Biblia nos recuerda que debemos orar por la Tierra Santa hay ahorita una guerra civil prácticamente hay bombardeos hay ataques hay muertos hay destrucción y mucha gente joven nos estaba contando él como estamos viendo las imágenes en Colombia las vimos hace unos días son los jóvenes rebeldes los que salen a las calles a quemar carros casas y a robar y hacer una cantidad de destrucción eso está pasando también allá así que bueno nada tenemos que seguir orando por todas las personas y se tenía previsto abrir Israel ahora para mitad de mes que regresara ya el turismo y empezar a hacer estos grupos de visita a Tierra Santa pero imagínate con esta situación de violencia aerolíneas han empezado a cancelar los vuelos para Tel Aviv así que tengo entendido que British Airways y también United que viajan hasta Tel Aviv pues han cancelado sus vuelos hasta que las cosas vuelvan un poco a la normalidad como dice Sandrita Susana Dios tenga misericordia de Israel Sara Fuentes un abrazo cuéntanos dónde estás conectada para mandarte un saludo más cercano vamos a cambiar el tema y vamos a decir lo que hace un ratito salió en las noticias que tiene que ver con los tapabocas las mascarillas según la CDC que es la que regula todo esto de las mascarillas de las vacunas y todo lo que está pasando con el COVID y el coronavirus acaban de avalar que personas vacunadas contra el COVID-19 no tienen que seguir usando tapabocas en lugares interiores esto obviamente como les dije al principio ustedes lo deben tomar como algo una medida que tienes que tomar tú personalmente esto de salga todo el mundo a hacer esto yo creo que no es lo correcto depende de donde tú vivas depende de donde tú estés o sea si esto está funcionando para Estados Unidos no está funcionando en Colombia en Colombia hay muchísimos casos de COVID ahorita casi el 90 y tanto por ciento de los hospitales están llenos no hay camas entonces no se puede generalizar esta noticia está abarcando a la gente en Estados Unidos según los nuevos lineamientos contra el coronavirus recomiendan mantener la protección facial cuando se va al médico por ejemplo cuando vas en un transporte público cuando vas a un aeropuerto cuando vas a una cárcel cuando vas a lugares donde hay densidad de personas esto sigue siendo igual de importante tenemos que seguirnos cuidando porque como lo dije anteriormente aunque tengamos las vacunas no quiere decir que no nos va a dar el COVID les voy a contar una historia muy triste y tiene que ver con un maestro muy joven de 27 años en Argentina que dejó una carta antes de morir de COVID-19 este maestro de 27 años se enfermó gravemente con el COVID como ha pasado a tantas personas allí en el Mar del Plata estaba internado hacia un mes luchando por su vida y días antes de morir hizo un post reflexionando sobre la sociedad y sus palabras se volvieron virales después de su muerte y estoy refiriéndome a Guillermo Javier Migliorini maestro tenía 27 años oriundo de Mar del Plata que luchó durante un mes contra el coronavirus hasta que finalmente perdió la batalla Guillermo murió esta semana y tras conocerse la noticia de su deceso se hicieron virales algunas reflexiones que hizo en sus redes sociales el docente se había colocado ya la primera dosis de la vacuna no hace mucho el 10 de marzo algunos medios locales explicaron que padecía de enfermedades preexistentes tras conocerse la causa de su muerte decenas de allegados manifestaron sus condolencias en las redes sociales desde el Instituto Superior de Formación Docente número 19 recordaron a este joven maestro como un ejemplo de profesor comprometido profundamente con la sociedad de su tiempo y con todos sus alumnos un trabajador de la educación entusiasta y siempre muy alegre decía uno de los textos que él colocó en su en su cuenta de Facebook lo siguiente la peor y esto de verdad es para que lo tengamos en cuenta la peor pandemia es el egoísmo y de esa creo que no hay salvación esto lo escribió el maestro Guillermo días antes de morir y sus palabras se vilarizaron rápidamente tras conocerse la noticia de su muerte el texto dice lo siguiente ay Dios mío no es COVID tranquilos no es COVID estoy como con algo enredado dice el texto completo y leo al pie de la letra desde el martes sé que estoy con COVID los síntomas fiebre muy alta que no se baja dificultad para respirar lamentablemente mi hermano mayor también presentó síntomas y por lo tanto continúa aislado en su pieza o en su cuarto en su habitación a pesar de todo se ocupó siempre de cuidarme y llevarme a la guardia cuando los síntomas arreciaban anoche entré en internación porque no estaba saturando bien tengo mucha fe en los profesionales que me cuidan y en las personas que me quieren y están tirando rezos oraciones y buenas energías ojalá muchos de mis contactos que creen en la estúpida ficción de la nueva presencialidad montada para aplacar a los medios que no paran porque son criminales de la peor calaña se les caiga esa fachada y puedan ver la realidad y él está prácticamente en estas palabras antes de morir dejando ver que a la gente la están lanzando a las calles a que vuelvan a sus trabajos a que vuelvan a sus clases cuando la pandemia está todavía en un punto tan alto como está en Argentina estamos hablando que él estaba en Mar del Plata entonces él escribió lo siguiente estoy leyendo lo que escribió antes de morir si tus hijos van a escuelas privadas pensá que los van que dicen acuérdate que es argentino pensá que los que vamos a las públicas algunas sin siquiera aulas ventiladas según el protocolo o sea van a escuelas donde todo el mundo está encerrado si viajas al cole en auto pensá en quienes usan colectivo con las ventanas totalmente cerradas si vas al colegio en Mar del Plata pensá en cuánta falta para que lleguen los fríos las heladas y nos obliguen a tener que mantener las clases muertos de frío nosotros y los chicos la peor pandemia es el egoísmo y de esa creo que no hay salvación eso fue lo que escribió este docente este muchacho un joven de 27 años de edad que se infectó de COVID ya teniendo la primera dosis y obviamente combinado aparentemente con una condición preexistente o sea que ya tenía algún tipo de enfermedad esta situación lo empeoró y lo llevó a perder la vida desafortunadamente desafortunadamente que triste para su familia un muchacho de 27 años con todo un mundo por delante guapo voy a poner la nota de él la voy a colocar en nuestro grupo de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad para que ustedes conozcan a este joven y puedan leer y seguirlo de pronto en las redes todos los mensajes que él dejó yo valoro mucho los mensajes que han dejado las personas antes de morir de COVID ha habido mensajes de médicos ha habido mensajes de madres de padres de personas que han decidido escribir o grabarse un video porque saben que sus días están contados esto toma mucha fuerza para nosotros y es de verdad tremendo tremendo por acá Hazel Soto dice saludos ya puedo verte en vivo yay que bueno Hazel me alegra mucho que estés con nosotros muñeca te mando un fuerte abrazo Sarita Fuentes dice eso es verdad el egoísmo es mortal y mira que en medio de esta pandemia hemos visto una clase de egoísmo tan grande o sea la gente piensa en el yo yo primero yo segundo yo tercero no le importa la gente le dicen oye no salgas sin tapabocas puedes contagiar a tu familia no les importa vemos esas fiestas clandestinas vemos esas playas como se llenan de gente o sea la gente es súper egoísta y yo creo que lo hemos visto de una manera mundial no estoy hablando que sucede en un país o en otro lo hemos visto en todas partes y es esa falta de amor propio y esa falta de amor por la humanidad vamos a cambiar el tema y voy a dedicar unos minutos ya que ayer 12 de mayo era el día mundial del lupus y me comprometí en hablar un poquito acerca de esta condición y honrar a las personas que sufren de lupus el lupus en su mayoría afecta a las mujeres por alguna extraña razón pero eso es lo que tenemos entendido ¿qué es el lupus? vamos a definirlo el lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones la piel el cerebro los riñones los pulmones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y un daño del tejido en los órganos que están afectados aquí vamos a encontrar algunos datos básicos sobre síntomas diagnóstico y posible tratamiento no tenemos el tiempo para poder leerlos todos pero creo que vamos a sacar lo más importante que creo que aquí todo lo necesitamos ¿qué es lo que causa el lupus? aunque aún se desconoce la causa del lupus existe evidencia concreta de la influencia de la genética que hay cambios en los cromosomas que afectan la actividad genética los factores ambientales los virus las infecciones y se espera que los próximos estudios de estas variables ayuden a entender mejor las causas de la enfermedad lo que debería llevar a un mejor diagnóstico pronóstico prevención y también tratamiento ¿cuáles son los riesgos graves para una persona que sufre de lupus? bueno la enfermedad renal los riesgos más graves son a nivel de cardiovascular este problema renal también accidentes cerebrovasculares las personas con lupus tienen especialmente mayor riesgo de presentar aterocleurosis que es un endurecimiento en las arterias y en algunas personas la inflamación puede dice esta nota verse también en problemas de corazón como miocarditis o endiocarditis que es la membrana que rodea el corazón cuando la enfermedad afecta los riñones los pacientes con lupus pueden requerir tratamiento intensivo con medicamentos para evitar el daño permanente de los riñones el lupus también puede atacar el cerebro el sistema nervioso central producir convulsiones e incluso accidentes cerebrovasculares es terrible ahora hay esperanza porque aquí en este programa hablamos de fe y hablamos de esperanza casi siempre uno dice no no hay esperanza hasta ahora no hay una cura para el lupus pero para Dios no hay nada imposible Dios puede lograr que una persona que sufra lupus los síntomas y todo lo que sufre se minimice porque Dios es Dios y él puede lograrlo entonces según los investigadores esto es lo que dice la ciencia han logrado un progreso importante para identificar a las personas con riesgo de padecer lupus y a los marcadores moleculares que son un signo que son los que dan esa señal que una persona puede llegar a sufrir de lupus obviamente antes de que comiencen los síntomas a partir de esos avances los científicos están generando estrategias de intervención temprana incluso de prevención para la enfermedad para las personas con diagnóstico certero de lupus las investigaciones se centran en diseñar nuevos ensayos clínicos que prueben candidatos de medicamentos que tengan buenos resultados y que se puedan combinar con las terapias actuales según la alianza para la investigación de lupus financia la investigación más innovadora del mundo con la esperanza de encontrar diagnósticos más certeros un mejor tratamiento y a la larga una cura para esta enfermedad lamentablemente como lo dije esta enfermedad a veces ataca más a las mujeres por alguna razón que las hace sufrir la persona que sufre de lupus tiene algunos días de muchísimo dolor la vida les cambia por completo conozcamos un poquito más acerca de los síntomas es muy importante los síntomas más comunes ahora no se me vayan a empelicular porque estamos acá aprendiendo pero no quiere decir que si tienes uno de los síntomas que voy a decir entonces tienes lupus eso es una serie de cosas es una serie de cosas pero los síntomas más comunes del lupus es el cansancio extremo o sea no puedes con tu vida no puedes aunque quieras levantarte aunque quieras hacer algo te lo impide la enfermedad no tienes la fuerza para hacerlo la erupción malar se nota a una persona con lupus en su cara en su piel se ven como rojizas se ven como unas manchas como unas unas pepitas que son como si fueran granitos que salen en la piel también la inflamación en las articulaciones y la fiebre sin causa aparente esos digamos que son los síntomas más comunes el cansancio entre el 50 y 90% de las personas que padecen lupus identifican el cansancio como uno de los síntomas principales aparentemente uno de los factores es que provoca muchísimo cansancio mucho cansancio intenso trastornos de ansiedad del sueño carencia de vitamina D y la falta de actividad física por eso estas personas necesitan ser tratadas rápidamente el dolor y la inflamación de las articulaciones es la que no permite que muchos de estos pacientes con lupus puedan seguir por ejemplo trabajando puedan seguir siendo productivos porque al tener esas inflamaciones en las articulaciones pues van a desarrollar prácticamente una artritis y se define como inflamación o hinchazón de esas articulaciones y los síntomas más comunes son la rigidez y el dolor articular en las manos y las muñecas entonces imagínate tú para cocinar para atender a tu hijo para escribir en la computadora un trabajo común y corriente pues es mucho más difícil y la fiebre que obviamente si no se trata pues puede llevar también a otras personas a otros tipos de problemas y por eso siempre están medicados así que bueno nada honramos a todos los pacientes que tengan en este momento esta enfermedad y oramos para que Dios tenga de ellos misericordia porque no es nada fácil absolutamente nada fácil estamos ya a punto de terminar nuestro programa de hoy ya el reloj marca las 6 de la tarde con 22 minutos al final del programa tendremos el reto del día a cargo de nuestra queridísima cabullita Giraldo que le hemos dado un descansito ya que ayer tuvimos historias de impacto no tuvimos el reto y ya ella hoy regresó con el reto y está súper súper lindo alguna de las informaciones locales entre el 13 y 16 se está llevando a cabo Expolite en el Double Tree en la ciudad de Miami y en el centro de convenciones desde hoy hoy abrieron sus puertas y allí hay pues toda la novedad de libros música conferencias conciertos se pasa bien en Expolite y nuestra querida OVM Radio está presente para que ustedes si van a ir a Expolite este fin de semana pasen por el Bud 1012 y puedan visitar a la gente linda de OVM Radio les mandan un beso de mi parte ya que yo este año no estoy por allá pero por favor déjenles saber que los extrañamos y que los estamos pensando el Bud 1017 y también quiero dejarles saber y aquí me he hecho yo una cuñita un comercial que los que vayan a la feria del libro allá en el Double Tree que estén buscando alguno de mis libros devocionales bueno todos se consiguen allá en Expolite porque allá está mi casa editorial así que si ustedes pasan por allá busquen Editorial Unilite y busquen la autora Claudia Pinzón y ahí van a encontrar mis libros Un día a la vez A solas con Dios y yo que te pedí morir mi viaje hacia la vida vive un día a la vez y todos esos libros se los pueden llevar para la casita casi siempre en estos días que hay Expolite bajan los precios para que la gente pueda pues llevarse más más libros más novedades literarias nosotros el próximo año si tenemos vida y con la ayuda de Dios estaremos por supuesto presentando nuestro nuevo libro ya que estamos pensando tenerlo listo para el próximo Expolite probablemente va a estar listo antes pero obviamente vamos a hacer el lanzamiento oficial en mayo cuando se presentan todas estas novedades literarias así que sigan orando por mí para que Dios me siga inspirando y manejando mis manitos para yo seguir escribiendo el libro está de verdad súper chévere es mi primer libro que no es devocional todos mis libros son para leer un día a la vez un día una página otro día otra página este libro es de corrido es un libro corto no voy a escribir un libro gordo porque ya con los que me ha tocado escribir de los devocionales que son de 365 capítulos es fuerte pero es pequeño pero concentrado porque voy a hablar lo más íntimo de Claudia Pinzón no se lo pierdan cosas que no están escritas en ninguno de mis libros anteriores en este libro van ahí y va a ser un libro que incluso los va a sorprender porque tengo una sorpresa para todos los que tengan el libro así que vamos a estar orando para que Dios me siga inspirando poder seguir escribiendo y el próximo Expolit poder presentar mi libro y ojalá ya sin pandemia que no esté la pandemia rondando por allí sino que estemos ya libres de todo esto Carlos Monterroso bienvenido cuéntanos desde dónde estás conectado aquí te mandamos un fuerte abrazo voy buscando ya nuestro reto del día que no lo escribo yo lo escribe Cabullita Giraldo ella es una periodista colombiana radicada en Bogotá y desde hace ya varias semanas pues ha empezado a escribir este reto del día y nos ha encantado así que ya hace parte de nuestro espacio de nuestro programa y cada día recibimos este reto del día súper lindo ella lo escribe inspirada en cosas que pasan en el diario vivir así que gracias Cabullita el aplauso también para ti Dilsia un abrazo Dios te bendiga gracias por estar con nosotros hoy y a los que se han conectado por ahí en este en esta tarde ya de programa dice lo siguiente y voy a buscarlo aquí bien para leerlo a ver la vida hoy en el mundo es virtual los mensajes no se mandan ni por cartas ni por notas escritas o esquelas ay me acuerdo de las esquelas me encantaban las esquelas escritas a mano ni mucho menos los antiguos marconis ahora se mandan whatsapps o se mandan se puede o si no se pueden se hablan y se pueden ver por streaming o por un zoom pero para todo es fundamental que haya algo muy importante llamado wifi todo puede hacerse como un profesional sin serlo la clave es la conexión esta mañana me quedé pensando mientras estaba en mi oración y le daba vueltas al tema del wifi pensando en todo lo que sabemos sobre Jesús su marco es histórico la teología los dogmas tantas cosas y al final tenemos que poner la conexión nuestro wifi con Cristo es la fe ay que lindo nuestro wifi con Cristo es la fe a veces por mucho que lo intentamos nuestra cabeza es muy limitada y no puede abarcar el gran misterio de todo un Dios que se encarna en amor que entregara su vida y resucitara para salvarte esto te lo crees o no te lo crees es un regalo que Jesús te quiere hacer pero si no tienes conexión con eso no entenderás esa verdad la fe es la certeza de que tú estás salvado por su sangre si crees te salvarás y de esta fe en Cristo nacen las obras no para salvarte sino obras para salvación puedes vivir tu fe conectado con Dios la fe es para vivirla no para saberla es para hacer de ella un estilo de vida porque Cristo está vivo está resucitado y vive con nosotros quiere que seas feliz por encima de todo quiere que ese sufrimiento que tienes en el corazón no te amargue la vida Cristo no te quita muchas veces el sufrimiento lo que él hace es darle sentido la fe no es ausencia de problemas la fe en Cristo es la fuerza para afrontar los problemas y no quedarnos en las lamentaciones hoy el reto del amor es vivir el día desde tu fe deja que Cristo sea fuerte en ti que lleve tu día y te deje amar y disfrutar de todo lo que te acontezca conéctate con él es lo más que vale la pena bellísimo como dice aquí Dilsia me quito el sombrero yo también me quito el sombrero porque escribes espectacular obviamente toda una periodista pero una periodista inspirada por Dios es diferente porque ella lo que escribe es lo que Dios le está dictando y con esos ejemplos tan sencillos como tomar un ejemplo del wifi solamente a ciertas personas se les puede ocurrir eso el ejemplo del wifi ah sí eso es lo mismo a como me conecto yo con Dios si yo no estoy conectada con Cristo no voy a ir a ninguna parte cuando uno no tiene wifi no le funciona el whatsapp tú quieres mandar un mensaje si no tienes el wifi conectado no lo vas a poder hacer se va a quedar ahí dando vueltas el mensajito así que precioso 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 el mensaje gracias cabullita voy a repetir el reto del día que aunque ya en algunos lugares es la noche otros ya se van a dormir otros se van a acostar más tarde lo pongamos en práctica de aquí en adelante oído hoy el reto del amor es vivir el día desde tu fe deja que Cristo sea fuerte en ti que él lleve tu día y tú déjate amar y disfruta de todo lo que te acontezca conéctate con él es lo que más vale la pena vive de Cristo ahí está pues la inspiración del señor en la vida de cabullita Giraldo que nos llena de alegría con todos estos textos maravillosos que yo sueño con imprimirlos y convertirlos en un pequeño librito así sea un librito delgadito chiquitico pero lo vamos a sacar porque acá hay oro de por medio aquí hay vale 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 todo lo que escribes cabullita de verdad así que felicitaciones y gracias por compartirlo con nosotros y de esta manera nosotros llegamos al final del programa Anita Rollins yo también te quiero mucho ella tan linda me dice en inglés I love you y me pone un corazoncito yo también te quiero mucho Anita que rico que estás hoy con nosotros un librito de bolsillo gracias Margarita por la idea si han visto que sacan unos libros en miniaturita hay unos libros que son chiquiticos incluso la biblia la tienen en chiquitico claro que la letra no la veo yo ni con lupa yo creo pero no vamos a sacar un librito más pequeño de bolsillo puede ser como uno de los míos estos libros son chiringos ahora nos toca conseguir quien no lo haga porque obviamente nadie nos va a ayudar a pagarlo pero Dios nos va a proveer para sacarlo eso es lo más bonito lo vamos a imprimir así no sea muy elegantón para que no nos salga tan caro pero lo vamos a imprimir así que nada con esta información y con esta invitación de cabullita a tener nuestra confianza y la conexión con Cristo llegamos al final de nuestro programa recuerden que si necesitan saber que tan dañado está el crédito o si necesitan sacar esos préstamos estudiantiles pagos tardíos ejecuciones de la hipoteca pérdidas de carros carros reposeídos nuestra querida Yali te puede ayudar 305-600-8656 es el teléfono de nuestra nueva patrocinadora Yali nos ayuda a arreglar el crédito 305-600-8656 el crédito no es solo un número es una carta de presentación gracias Yali por el apoyo a nuestro programa que Dios te bendiga y que sea mucha gente la que pueda arreglar el crédito contigo de esta manera llegamos al final nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud para estar en una tarde de viernes por supuesto aquí reunidos en este rinconcito donde nos encontramos cada día un beso un abrazo que Dios los bendiga y será hasta la próxima orar por Colombia y orar por Israel chao chao bendiciones